En el kilómetro 3 y medio tenemos un mapa que nos hicieron llegar a aquellas gentes. Allí queda más o menos a un costadito de Colinas, en el puerto de Veracruz. Pues nos dijeron que hay más ahí en el mapa, más de 5.000 escuelas. Entonces yo estoy tramitando esto desde 2014. Y no me lo han podido autorizar. Pues hasta ahorita llevamos 151 posas encontradas con 295 caráneos. Oiga, ¿y de esta cifra cuántos ya han sido identificados? Oiga, ya llegó... Solamente 16. Queremos practicarlo con el gobernador electo, ¿no? Que no nos ponga gente que ya nos ha tratado mal, que ya ha estado en otros gobiernos y que no ha dado resultados. Porque si hubiera dado resultados no tendríamos ningún problema, ¿no? Pero si no hay resultados, si nos ha obstaculizado el trabajo, pues no tiene caso, ¿no? ¿Este tipo de, digamos, personas deberían estar excluidas para próximamente? Sí, para nosotros sí. Gente que trabajó se puede quedar, ¿no? Porque el trabajo respalda. Pero gente que no ha trabajado, ¿no? Y que ha hecho caso mismo de nuestro dolor, de nuestro esfuerzo por encontrar a nuestros familiares, pues no tiene caso que esté ahí.